¿Termina hoy? Si no termina, ven a un punto de referencia. En estas visitas domiciliares que estamos haciendo con la campaña, casi un 50% sí con todo corazón nos acoge en sus casas, nos dice que bien que están saliendo, pero unos 50% a veces no nos quieren atendernos, tenemos que nosotros prepararnos o hablarle, convencerle a la mamá o al dueño de casa para que nos atienda. Se ha visto la gran participación de los vecinos, ha habido incluso donde los mismos médicos del centro de salud han participado en el seguimiento en el barrio y en toda la zona para concluir y hacer efectivo este trabajo. No nos ha sido fácil para nosotros desde el 28 de septiembre llegar después de tanto tiempo que hemos tenido la pandemia, de tantos meses, en este caso a las zonas de riesgo que teníamos en los diferentes distritos y centros de salud. En el distrito 4, por ejemplo, no se ha podido llegar a la mancomunidad Tomás Catari, ¿no? Entonces hemos tenido que utilizar una estrategia, no ir con las ropas de bioseguridad, como dice la norma de bioseguridad del COVID-19, entonces hemos utilizado todo el traje de bioseguridad, pero encima el mandil, ¿no? Porque siempre, cada año nosotros hacemos las campañas de vacunación y nos conocen más que todo con el mandil.